El día de ayer chequeé un tuit en denuncia de Catepec y es de una persona que pues pide apoyo a la gente de esa zona y de otras zonas del Estado de México, así como del resto del país en todo caso. Miren compas, hasta ya los del crimen organizado, los lacras, como ustedes les llamen, estos delincuentes, pues ya se roban a los peluditos, a los perros, a los perritos. ¿Por qué? Porque los venden en el mercado negro, los venden en los tianguis y son perros que luego cuestan miles y miles de pesos, aunque ustedes no lo crean. Por ejemplo, quedó grabado el momento en que Hombres Armados menciona a fondo Estado de México. Amenazan a una persona para robarle a su perro y huyen a bordo de un auto en la colonia Héroes de Granaditas o Sagitario 6, que se encuentra ubicado, vamos a decirlo de esta manera, en el oriente del municipio, cerca del metro Musquis, metro Catepec. Como muestra el video, fue captado por cámaras de vigilancia. Los hechos sucedieron el pasado jueves, cuando una persona paseaba a su mascota de la raza Pug, cuando cuatro sujetos descendieron de un auto y los despojaron del canino para luego huir. Tras el robo, se supo que los dueños comenzaron la búsqueda de nombre Jimbo, así se llama el perrijo, como es llamado la mascota, obviamente. Como señas particulares, tiene una mancha blanca en su pecho y muy poco pelo en la parte del cuello. Cuenta con dos años y medio de edad y para su localización han repartido volantes con su fotografía, que también han difundido a través de las redes sociales, sin tener éxito. Tampoco han tenido noticias de los lacras de estos tipos que los robaron y que presumimos que sí sea gente, no voy a decir que son cárteles, pero es gente que conoce de estos negocios y los andan vendiendo, como les vuelvo a decir, en los tianguis o se los venden a las tiendas de mascotas. Eso también habría que checar, sino también por ahí se estacionó una mafia. Ojo, ojo con esa situación, se tiene que hacer una investigación, porque también los perrijos no los puedes lucrar ni vender porque luego los maltratan o les hacen un montón de cosas. En fin, eso es lo que sucede. En fin, por estos hechos en anuncio exhortan a la ciudadanía para que apoyen en la búsqueda de Jimbo y regrese a su hogar. En caso de tener información, aquí está la imagen, el paradero, para proporcionar perdón su paradero al correo electrónico que les voy a dejar. Ese es el correo que les voy a dejar abajo del video. Su teléfono no, no, porque por cuestiones de seguridad de ella. Se presume que estos bandidos no es la primera vez que roban mascotas y que en algunas ocasiones han contactado familiares. Fíjense bien, para exigir una suma de dinero para devolver a los caninos. Son secuestradores hasta de peluditos. Fíjense, no solamente los venden a otras personas, sino exigen recompensa por ellos. Fíjense hasta dónde ha llegado el crimen organizado. Hasta con las mascotas. Bueno, que lo hacían muy pocas veces, pero ahora ha aumentado más. Fíjense, qué lacrazón, ¿no? O sea, bueno. Digo, también con los seres humanos, son unos desgraciados, ¿verdad? También cuando privan la vida de cualquier ser vivo, compas. De cualquier ser vivo. Bueno, ya están en la categoría como los empresarios mineros que exterminan la vida. Pues estos también, ¿eh? Entonces, no crean, no se quedan atrás. En fin, ojalá y se esclarezca, que se busque, que aparezca el perrijo. Y pues le mandamos saludos a esta chica que por ahí ya compartí su Twitter en este... ahí en mi página. Este... pero vamos a difundir este video para que pues pueda llegar a más gente. Esto ocurrió en Ecatepec el día jueves pasado. Compas, esperemos que regrese este peludito a casa. Cuídense y saludos.